Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente aquí en Noticias de Ayer. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, acá contentos de empezar con este tema muy profundamente arraigado en nuestra tradición, que son las invasiones inglesas. Que quizás sería bueno hablar de invasiones británicas, porque vinieron galeses, vinieron irlandeses, vinieron ingleses, y era en realidad una invasión del Imperio Británico. Una importante, particularmente la segunda, muy importante invasión. Sí, sí, de hecho, cuando uno tiene la oportunidad de revisar los libros de historia ingleses, ahí descubrís que para ellos es la Gran Batalla de Buenos Aires, una expedición importante que tiene como un año y medio de duración, y ellos lo asumen como una de las grandes derrotas de su historia. De las pocas derrotas que han tenido en su historia, ¿no? Yo estuve en el Museo Militar de Londres y está una parte dedicada a la expedición del sur, como dicen ellos, resaltando esta derrota tan impresionante que además es el preámbulo de la Revolución prácticamente. Claro, primera invasión que todavía, bueno, iremos viendo a lo largo del programa, si fue pensada, si fue improvisada, pero la segunda no cabe ninguna duda que ahí el Imperio jugó todo su prestigio y lo perdió. Absolutamente, ¿no? Y como decíamos, un poco el preámbulo con la formación de las milicias, con la comprobación de que el Imperio estaba muy debilitado, que Buenos Aires es una ciudad militarmente débil, en la que se podía pensar alguna operación militar de independencia, ¿no? Todo eso que empieza a surgir a partir de estas dos invasiones inglesas que van a cambiar un poco la mentalidad también. Creo que ya procede con el ensayito de comercio libre, ¿no? Sí, y sobre todo, Beresford, que no tomó en cuenta cuán religiosos eran los porteños y al poner algunas limitaciones en alguna procesión, causó desazón y a partir de eso mayor resistencia. Desazón también, con respecto a los esclavos, que pensaban que venían a liberarlos, ¿no? Y Beresford se apura a decir que no, que no se va a tocar ese tema, por ejemplo, ¿no? Ahora, es muy interesante verlo desde, no la perspectiva nuestra, sino la de los otros, cuando para los británicos significó cambiar la estrategia. Ahí estaba Francisco de Miranda proponiendo que el imperio británico apoyara las independencias y los británicos dijeron, guarda que no nos ven con tanta simpatía. Y aparte no eran libertadores, ¿no? Claro. Así, por eso esas reuniones con nuestros patriotas, a ver qué iba a pasar, si venían a liberar o si venían a conquistar. Y Beresford le deja en claro que no vienen a liberar absolutamente nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y también interesante, por ahí, quitar este mito de que ojalá nos hubieran ganado y seríamos una próspera colonia, ¿no? Sí. Cosa que es bastante dudosa, por cierto, ¿no? Y por otro lado tenemos ese anacronismo que a veces se comete. En realidad esto era una guerra entre dos imperios que hizo que Buenos Aires ahí consolidara una identidad que la hace luego ser la cabeza de la única revolución que durante todo el periodo independentista va a permanecer libre de toda cadena. Exactamente. Y eso quizá en estos días de 1806 y 1807 se va afirmando como descubrir las propias fuerzas que estaban ahí pero que nadie sabía. Bueno, así que hay muchos temas para hablar, así que qué tal si arrancamos con el programa. Así es. Entonces, este fue un lugar bombardeado por balas de cañón. Exactamente. Las tropas patriotas estaban situadas enfrente. Los ingleses estaban aquí haciendo la resistencia, esperando que llegaran nuevas columnas. Y desde enfrente, lo que era la casa de Telechea, que era justo enfrente, que tenía un patio, ahí estaban posicionados los cañones que atacaban y tiraban sobre esta torre. Y no solamente de ese lado, sino también desde la Casa Rosada hacían impacto en esta torre. Y en ese entonces el fuerte. En ese entonces el fuerte. Y el mismo Liniers no quería bombardear su casa porque Liniers vivía acá a media cuadra, venía a misa aquí y él no quería atacar su propia iglesia. Pero los mismos patriotas le decían, en general, aunque la tengamos que demorar, la volvemos a hacer. Pero los ingleses hay que echarnos. Y estas balas que están aquí en el campanario, ¿son originales? Estas balas no son las originales, sino que están puestas por el peligro que puede haber que una bala de plomo caiga. Son tacos de neoprene que muestran el lugar exacto donde estaban las balas que están guardadas en el Museo Histórico Nacional. ¿Y ese es el campanario en el que flameó la bandera británica? Ahí la pusieron Crawford y Pack y en este campanario flameó la bandera a los ingleses. Esta imagen de la Virgen está en la ciudad desde la fundación, 1580. No en este lugar, porque nosotros no estábamos aquí en 1580, sí en lo que llamaríamos la Iglesia Matriz, la capillita matriz en aquel momento. Y nosotros desde 1600, que estamos aquí, como es la Virgen del Rosario, la tenemos en nuestro convento. Liniers vivía a media cuadra, venía a misa aquí, a esta iglesia, y el primer domingo de julio de 1806, cuando viene a misa, ya la ciudad estaba tomada y bajo el mando inglés de Benefort, se encuentra con que lo que habitualmente sucedía los primeros domingos, que era salir en pequeña procesión por el atrio, por la calle, y volver, no se podía hacer porque Benefort lo prohibió. Liniers, al ver que no salía la Virgen, que él era muy devoto de esta imagen, se dirige inmediatamente al prior y le dice que él le había hecho un voto, una promesa, a esta imagen, que si ella lo ayudaba a echar a los ingleses de la ciudad, él le daría como agradecimiento las banderas que le tomara en la batalla. El 12 de agosto de 1806, cuando se da la rendición de los ingleses, él viene aquí con una gran ceremonia y le entrega a la Virgen los trofeos. Y es interesante en qué ve él la ayuda de la Virgen en la batalla, porque él también lo dice. La bruma, la lluvia que impidió salir a los ingleses, más la sudestada, Liniers dice, son signos manifiestos de la protección de la Santísima Virgen para las tropas patrióticas. ¿Y aquí por qué están estas banderas? Estas están aquí porque las trajo él. Él hizo rezar aquí a la Virgen del Rosario, especialmente misas por la reconquista de Buenos Aires. Hizo lo mismo en Córdoba, a la Virgen del Rosario de Córdoba. Por eso las banderas están aquí y una la envió a la Virgen del Rosario de Córdoba en agradecimiento por la reconquista de la ciudad. ¿Y nunca se las quisieron llevar o canjear por algún otro trofeo de guerra? Los ingleses siempre han querido tener estas banderas, pero hasta el día de hoy el regimiento 71 en Inglaterra sigue desfilando sin las banderas porque las banderas las perdió en batalla y están aquí, por lo tanto no tienen banderas para desfilar. Es interesante recordar un episodio de las invasiones inglesas que lo tiene como protagonista Manuel Belgrano, un hombre que era economista, abogado, funcionario del consulado, que se incorpora a las milicias y confiesa claramente que él no tenía capacidad militar. Y un hombre tan honesto, tan humilde, que decide contratar a un coach, un entrenador, un oficial veterano que le va a enseñar los rudimentos de la milicia, como él lo cuenta en su propia autografía. Dice textualmente, Avergonzado de ignorar hasta los rudimentos más triviales de la milicia y pendiente de lo que dijera un oficial veterano, que también se agregó de propia voluntad, pues no le daban destino. En esto queda un poquito dicho, las grandes atrocidades que comete militarmente sobre Monte. Pensemos que en 1805 Buenos Aires tenía 1.400 soldados en total, era una plaza bastante indefensa, teniendo en cuenta las obvias amenazas del Imperio Británico sobre este lugar. También es importante recordar lo que cuenta Manuel Moreno en la biografía de su hermano Mariano, cuando habla de la soberbia de Sobremonte, que rechaza el ofrecimiento de traer tropas de la Coruña, tropas de España. Y dice en una carta a España que él puede reunir con una campanada nomás 30.000 hombres inmediatamente, cosa que es absolutamente inviable e impracticable. Mientras se produce el desembarco inglés en Quilmes, el Marqués de Sobremonte estaba en una función de teatro, en el Cile de las Niñas de Moratín, festejando un aniversario familiar, estaba muy tranquilo. Mientras, como estábamos diciendo, se produce el desembarco inglés en Quilmes, lugar donde seguramente tenemos a alguien, Eduardo Lazo. Y sí, Felipe, acá estoy. La flota británica que desde el Cabo de Buena Esperanza entró en el río de la Plata, buscó un lugar para desembarcar en esta costa que es bastante dificultosa. Son tierras muy planas, por lo tanto, el desembarco de las tropas que al comando del general Beresford y la flota al mando del almirante Popham, lograron hacerlo en Quilmes. Sin embargo, tardaron más de un día. En ese tiempo, el Capitán Arce se acercó con algunos soldados aquí. Hubo una pequeña escaramuza, un pequeño combate, que terminó con la huida de los porteños hacia la ciudad. En estas mismas playas, el 25 de junio de 1806, desembarcaron 1.635 británicos para atacar a Buenos Aires. El lugarteniente del Virrey Sobremonte, Arce, llega y le dice mire, Sobremonte, que son muchas más de lo que usted piensa. Parece que se ha ido completando la tropa y esta displicencia de Sobremonte va a empezar a cobrar cierta preocupación. Como toda medida, decide destruir el puente Galvez, pero los ingleses cruzan igual, a nado, con barcazas, y la cosa se va poniendo realmente muy complicada. Y hay que pensar, entonces, en la rendición, en la capitulación, cómo tendría que hacerse eso. Y para eso recurren a la REA, que trae un viejo manual militar, donde está algunos rudimentos de cómo tiene que hacerse una capitulación, al que le intentan agregarlo de honrosa. Aunque de honrosa mucho no tenía, porque prácticamente estamos entregándonos sin pelear demasiado por obra y gracia de este Virrey Fugitivo que fue Sobremonte. El tema del tesoro es muy interesante. El tesoro se lo estaba llevando Sobremonte, no para él, esto es importante aclararlo, sino para sacarlo de la ciudad. Y los ingleses hacen algo muy interesante, una media distorsión, agarran a los hombres más acaudalados, habildantes de Buenos Aires, que si la plata no aparece, la van a tener que poner ellos. Y como la visa es la más sensible, es el bolsillo, los señores le dan las coordenadas exactas de GPS prácticamente, para que capturen a Sobremonte, el tesoro, y se lo puedan mandar limpito, un millón y medio de pesos plata, una fortuna, a Londres. ¿Cuánto falta para Córdoba? Todavía falta, señor, recién estamos en Luján. Pero ya llevamos tres días viajando. Mi rey, se acercan los ingleses. ¡Deténganlos! ¡Dije que los detengan! ¡Coño! ¡Pero son muchos! Mejor me hago el muertito. Usted puede seguir viaje, pero el tesoro regresa con nosotros. Lo curioso es que, o no tan curioso teniendo en cuenta la historia de la piratería británica, es que ese tesoro va a ser paseado por las calles principales de Londres, particularmente por Polmon, la zona de los ministerios, en grandes carruajes, mostrando el motín de Buenos Aires. No sé que a nosotros nos parece espantosa, pero que en aquella época era algo bastante habitual. Este no iba a ser el último ataque inglés sobre nuestro territorio, pero sí la última vez que nos rindiéramos sin presentar batalla. Ya volvemos. Buenos Aires se rindió sin dar batalla, de una forma bastante bochornosa. Sin embargo, las milicias se negaron a entregar las armas, prefirieron romperlas e irse de escena para no soportar esa verdadera vergüenza, de esa rendición casi incondicional. Por otra parte, hay distintas visiones sobre lo que estaba pasando. Marequita Sánchez, por ejemplo, en sus memorias se dedica a describir los hermosos trajes de los invasores, esas polleritas, esas medias. Es una descripción casi de moda de lo que estaba pasando. Y actos de notable dignidad, como la de Manuel Begrano, funcionario colonial, secretario del consulado, que se niega a jurar fidelidad al rey inglés y decide irse a la banda oriental. Podemos decir entonces que la sensación general era de profunda vergüenza. Desearía, caballeros, que nos hubiesen informado antes de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, pues apostaría mi vida que de haberlo sabido, las mujeres nos hubiésemos levantado unánimemente y rechazado a los ingleses apedrados. Bueno, esto ocurría en la fonda de los Tres Reyes, uno de los pocos lugares que existían en Buenos Aires para comer, para tomar algo, para alojarse también. Un lugar donde tenían que convivir los rendidos porteños con los victoriosos ingleses. Es una situación un tanto surrealista que se da en ese lugar. Hablábamos antes del tesoro, el tesoro que llevaba Sobremonte, tratando de sacarlo de Buenos Aires, que estaba en la zona de Luján. Y si el tesoro estaba en la zona de Luján, seguramente por ahí debe andar Eduardo Lázaro. Entre los tantos regimientos británicos que desembarcaron en Buenos Aires, se destacó el regimiento número 71 de coraceros escoceses, Highlanders, que tuvo una activa participación. Eran conocidos porque desfilaban con sus kilts, las polleras que son parte de la indumentaria escocesa. Tuvieron una fuerte derrota, perdieron sus pabellones, pero fundamentalmente algo que hasta hoy sigue siendo una consecuencia de la batalla perdida en Buenos Aires, es este bastón del tambor mayor, que desde ese momento, estamos hablando de 1807, le ha impedido a este regimiento desfilar con banda musical. Es uno de los pocos regimientos del Imperio Británico que desfila en silencio. Este complejo museográfico, Enrique Udaondo, es una de las joyas del patrimonio argentino. Se puede recorrer en sus salas toda la historia nacional argentina y sus edificios tienen un valor enorme. La Casa del Virrey, el Cabildo, y además ha sido un lugar en el cual ocurrieron episodios muy vinculados a las invasiones inglesas. Por ejemplo, la llegada de Sobremonte, el Virrey del Río de la Plata, la llegada de los caudales reales, la llegada de los ingleses, que tomaron para siempre esos fondos, y Pueyrredón, que sus primeros soldados los reclutó aquí, frente a esta casa. Por eso, para esos tiempos de 1806, podemos decir que no solo habíamos perdido a Buenos Aires, sino también los fondos reales, todo el dinero que teníamos. Parecía que todo estaba perdido, pero recordemos que hemos sido siempre un pueblo rebelde, así que estábamos preparando, sin duda, la resistencia. Circulaban por ahí varios proyectos, planes de reconquista, algunos de dos catalanes. Por ejemplo, Juan Fornaguera proponía pasar a devuello a todos los ingleses. Otro, un poquito más organizado, que era Centenach, que proponía, por un lado, terminar con los ingleses y formar una república, una cosa extraña que se da en aquel momento, cosa que no va a ocurrir. Pero, mientras tanto, planeaba volar por el aire el cuartel general de los ingleses que estaba en el Teatro de la Ranchería, para lo cual dispone, inclusive, de los explosivos, pero esto no se va a concretar. Por otra parte, estaba lo que hacía el alcalde de primer voto, Álsaga, que se estaba organizando junto con Puyredón y los Úsares en la Chacra de Perdiel, para realizar la resistencia militar. Y, finalmente, Liniers, que consigue ir hasta Montevideo, formar un importante contingente militar para desembarcar en el Tigre y lanzar también un ataque sobre Buenos Aires. Ahí se va a encontrar con Puyredón. Y si hablamos de Liniers, Puyredón, el Tigre, estamos hablando, seguramente, del lugar donde está Eduardo Lázaro. Vos sabés que cuando hablamos de invasiones inglesas, nosotros hablamos de dos. La de 1806, que culmina en la Reconquista, y la segunda, en la que hablamos de la defensa. Por eso, nosotros hablamos de dos invasiones inglesas y los británicos solamente hablan de las dos fases de la Batalla de Buenos Aires, que fue una de las peores derrotas del Imperio Británico en el siglo XIX. Daniel, ¿de qué se trata esta casa? ¿Qué significa esta casa para el tigre? Bueno, esta casa era de un vecino, en aquel tiempo del pago de las conchas, que así se llamaba nuestro distrito. Un español, Goyechea, que, evidentemente, era un conocido de Liniers, porque, anteriormente, esta casa daba con el antiguo puerto que tenía el río de las conchas. Y, hacia aquí, desde Montevideo, Liniers se acercaba hasta estas costas. De hecho, en 1805, en una incursión a Tigre, falleció la esposa de Liniers. Por eso eligió venir acá, hubo una subestada ese día, y él determinó venir por este lado, además para despistar a los ingleses que lo estaban esperando. Sino por la participación popular que tuvo de la gente, de los habitantes de este pueblo, que eso es lo que nosotros destacamos firmemente. Hubo más de 50 personas, 50 hombres, casi la totalidad de los hombres del lugar, que era un pago muy chico, participaron, fueron a pelear con Liniers por una patria, defendían la patria. Santiago de Liniers alcanza la cumbre de su carrera marinera, de su carrera naval, en el río de la Plata. La expedición que organiza desde Montevideo para llegar con sus hombres a Buenos Aires lo muestra en todo su genio. Aprovechó las naves que tenían, que eran mucho más livianas que las británicas, y aprovechó también las condiciones del clima. esperó que la sudestada llegara al máximo de altura para poder así desembarcar con facilidad en el puerto de las Conchas. Lo hizo aquí, frente a esta casa que hoy es el Museo de la Reconquista. Durmió una noche, y luego de preparar a sus hombres, inició un camino que él nunca esperó recorrer, que fue el de la victoria, reconquistando a Buenos Aires el 12 de agosto de 1806. Bueno, un combate importante se da en la Plaza Miserere, entre los ingleses y los criollos. Hay un primer periodo de Liniersa-Bereford de rendición. Bereford decide llamar a retirada y concentrar toda la tropa en el fuerte, lo cual se va a demostrar como un grave error militar. Ese cuartelamiento de las tropas de Bereford le permite a Liniersa acercarse a Retiro, donde estaba el importante depósito de armas. Ahí se ve de una manera muy interesante la participación de toda la población junto a las milicias. Mujeres, niños, hombres, todos trabajando para poder quitar de ahí el armamento pesado para llevarlo a la Plaza Mayor. En el medio de un episodio muy importante, que es el de Manuela Pedraza, llamada la Tucumana o la Tucumanesa, que asistía a su marido con la carga del fusil. Su marido es muerto en este combate y ahí Manuela toma su lugar y manda para el otro mundo a varios ingleses con su fusil. La famosa Manuela Pedraza. Retomando entonces el relato, decíamos que el pueblo, acompañando a las milicias y encabezada por Liniers, logra llevar esa artillería importante a la Plaza Mayor para librar el último de los combates que se va a dar entre la Plaza y el Convento Santo Domingo. Y si hablamos de la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, ¿quién puede estar en Plaza de Mayo si no Eduardo Lázaro? En este lugar llegaron las tropas al mando de Liniers, de Gutiérrez de la Concha, de Pinedo, y enfrentaron a Beretford, que se había parapetado en el fuerte donde hoy está la Casa Rosada, y aquí se desarrolló el último combate de aquella primera invasión. Las tropas de Beretford fueron acorraladas. Santiago de Liniers se convirtió en el héroe de la jornada. Las tropas que entraron a esta plaza por Reconquista, por San Martín y por Florida, el nombre actual de esas calles, acorralaron a Beretford e hicieron que se ríe la bandera británica del fuerte. Ahora, si me acompañan, vamos nuevamente al Convento Santo Domingo. Esa es la mesa en la que se firmó la rendición de Beretford. Exactamente, esa es la mesa. Sucede, uno se preguntaría por qué la mesa está en el Convento de Santo Domingo. La rendición se firmó en el Cabildo de Buenos Aires, pero era muy habitual en aquella época que el Cabildo nos prestara y nosotros le diéramos nuestros muebles al Cabildo. Toma en cuenta, Eduardo, que el prior del Convento de Santo Domingo es uno de los cabildantes del 25 de mayo de 1810. Sí, sí. Nosotros participamos de la revolución, apoyamos la revolución. Había una relación muy fluida y nuestros muebles estuvieron en el Cabildo y después de la firma volvió la mesa al convento porque era nuestra. Y ahí se dan algunos episodios que la historia entiende, pero que en su momento no fueron entendidos, como la extrema caballerosidad de Santiago de Liniers para con los vencidos, ¿no? Exactamente. Primero, lo que todo el mundo sabe es que en el momento de la rendición Liniers no le acepta, por ejemplo, el sable, lo cual parecía muy raro, en reconocimiento a la gran hazaña de Bérefort de tomar una ciudad con 1.200 o 1.500 soldados. Y después hay una historia también vinculada con un personaje que en la primera invasión jura no volver a combatir. Bueno, los 1.500 prisioneros de la primera invasión fueron disgregados. A uno a San Nicolás, otro a Luján, otro a Carmen de Areco, otro a San Antonio de Areco. Entre ellos estaba el coronel Pack, que se escapó y apareció en la segunda invasión de nuevo. En este convento, es decir, en la última batalla del 5 de julio, estaba aquí Crawford y Pack. Eran las dos autoridades inglesas. Cuando se rinden, Pack sale. Lo reconocen y los patriotas lo quieren linchar. De tal manera lo quieren linchar que mismo de la Quintana, los patriotas de los comandantes, tiene que agarrarlo de la mano, sacarlo de la multitud con varios soldados, cuidándolo para que no lo lincharan. Y eso no terminó allí, porque como bien decía Eduardo, la caballerosidad de la época hacía que los vencedores ofrecieran un banquete a los vencidos, una cena. Nos parece rarísimo. Eran otros códigos de honor. Otros tiempos. Entonces, a la noche estaba comiendo Liniers con Whitelock, con todos los generales ingleses, y estaba ahí también Pack, y estaba Crawford. Por supuesto que muchos soldados patriotas fueron a la cena y quisieron hacer violencia y entrar y agarrarlo a Pack y volverlo a tomar para lincharlo o fusilarlo. Por lo cual Liniers tuvo que hacerlo salir a caballo hacia Luján para que no lo lincharan o fusilaran en el momento. Bérefour dejó las armas a los pies de Liniers. Era la rendición, un momento culminante que está muy bien reflejado en un famoso cuadro que puede verse en el Cabildo. Habíamos ganado, efectivamente. Habíamos vencido. La sensación era una cosa media extraña de triunfo, pero ¿cómo sigue la cosa? Interesante ese pensamiento que se da en los criollos que habían participado tan activamente en las milicias. Por otra parte, habían quedado en la plaza unos 400 criollos muertos. Habían caído por la patria, pero ¿cuál patria? La española, la que estaban haciendo. Eran las 3 de la tarde del 12 de agosto de 1806. Ya volvemos. El descontento popular con Sobremonte es enorme. Esto llega hasta el Cabildo, que se logra reunir un Cabildo abierto. Esta es la asamblea de los vecinos. Los vecinos propietarios, así era la cosa, ¿no? Aquellos que tenían una propiedad importante eran los vecinos que se unían en el Cabildo. Y hay un clima de mucha bronca contra Sobremonte. Y por primera vez en la historia de América Latina, de los distintos virreinatos que conformaban el Imperio Español en América, se logra destituir a un virrey. Esto es algo histórico. Sobremonte es destituido. Y también por primera vez el pueblo, a través del Cabildo, elige a un virrey que va a ser el líder de la reconquista Santiago de Liniers. Un hecho realmente importante, sorprendente, que va a cambiar sin ninguna duda el panorama político en nuestra tierra, ¿no? Porque por un lado recordemos que quedaban algunas cosas interesantes flotando ahí como consecuencias de esta primera invasión que era la conformación de las milicias. Algo que va a ser clave para nuestra revolución de mayo. Por eso es tan importante el episodio de las invasiones inglesas entre otras cosas, ¿no? Vamos a repasar un poco las decisiones profundamente desafortunadas que tomó Sobremonte que lo llevan a esta institución pionera del 14 de agosto de 1806. Pierde un día entero dejando desembarcar a la tropa. Está ahí en el teatro, no hace demasiado. Quema el puente, un elemento central a nivel militar que tampoco le sirve para mucho porque las tropas pasan igual. No acepta el envío de regimientos españoles que habían ofrecido desde la Coruña y también descarta el ofrecimiento de los indios que se acercan a Buenos Aires. Esto está en el acta del Cabildo, muy interesante. Un acta del Cabildo donde llegan los caciques y le ofrecen 20.000 lanzas y miles y miles de caballos para echar a los casacas rojas, como dicen ellos, a los invasores. Sobremonte evalúa que eso es muy peligroso de estar ahí compartiendo el armamento con los indígenas y prefiere, en todo caso, arreglarse con lo que tiene que tampoco era mucho. Deja ir a un personaje clave de esta historia que era Burke, un hombre de novela, un espía que había estado en Buenos Aires ya a partir de 1805 pasando informes. Había llegado encubierto como un científico que venía a hacer informes sobre la naturaleza, pero en realidad pasaba importantes reportes fundamentalmente a la corona británica. Y otro dato central que hay que tener en cuenta y que mantiene la alerta todo el vecindario de Buenos Aires es que Pofan, uno de los líderes de la invasión inglesa sigue merodeando el río de la Plata. Por eso es que Liniers se va a preparar para que no lo tome nuevamente por sorpresa. Hablando de Liniers estamos en la esquina de la avenida Corrientes y Reconquista donde se levantaba el caserón de los Ogorman. Aquí vivían Tomás Ogorman y Ana de Perillón su esposa los que iban a ser abuelos de Camila. Ana de Perillón había sido recientemente abandonada por su marido y presenció el desfile de la victoria. Al paso del comandante arrojó un pañuelo al piso y Santiago de Liniers lo recogió. El cruce de las fogosas miradas terminó en un romance que fue un escándalo para la época ya que perdieron toda prudencia en carruajes solían recorrer la ciudad e incluso se dice que Santiago de Liniers pernoctó aquí lo cual para ese tiempo era un escándalo. Además la posterior invasión de Napoleón a España hizo que se desconfiara de ambos que además del romance eran franceses. El arribo de la flota británica al mando del almirante Popham a las orillas de Buenos Aires provocó pánico en la población y se tomaron algunas medidas de seguridad. Entre ellas los prisioneros británicos fueron trasladados e internados en distintos lugares de la provincia en San Antonio de Arecos San Andrés de Giles también en San Nicolás de los Arroyos y en el interior como en Córdoba y Santa Fe. El general Beresford jefe de las tropas fue liberado a raíz de un ardid armado por Saturnino Rodríguez Peña un personaje oscuro de nuestra historia doble agente que utilizando el poder de la palabra en aquellos tiempos logró que le dieran la custodia de Beresford y de esa manera logró su liberación en realidad logró su fuga en el viaje hacia Montevideo en el viaje hacia la libertad de Beresford casi se ahogan pero no fueron esas las únicas medidas que se tomaron en ese momento. Claro que no a una velocidad increíble comienzan a conformarse las milicias ¿qué eran las milicias? Eran todos los hombres de 16 a 50 años de Buenos Aires reunidos en diferentes cuerpos que tenían que ver con la procedencia de cada uno de su nombre tenía que ver con la procedencia los arribeños los que venían del norte estaban los patricios que eran quizá la fuerza más importante con casi 4.000 hombres después estaban los montañeses cántrabos andaluces etcétera y uno muy interesante que no se suele mencionar demasiado que era el de Pardos y Morenos que eran esclavos que estaban armados una cosa muy interesante de la milicia era que era un organismo muy democrático podía ocurrir que en la milicia compartieran armas el patrón el amo y el esclavo y el esclavo tuviera más capacidad militar y estuviera por encima del amo en el mando militar una cosa muy curiosa que le da a las milicias un carácter altamente interesante Belgrano cuenta sobre los patricios al cual él pertenecía que era algo que estaba un poquito boicoteada ese regimiento porque lo consideran un poco peligroso piensen ustedes un regimiento de 4.000 criollos armados un lugar donde además se discutía política donde evidentemente pasaban muchas cosas así que es interesante pensar cómo se daban entonces esas milicias que van a ser clave para lo que va a pasar después en la revolución de mayo en ese regimiento de patricios tenemos a varias calles de buenos aires por ejemplo la avenida Díaz Vélez que remite a Díaz Vélez Vicente López Chiclana Medrano entre otros Belgrano ya mencionamos un regimiento bueno Saavedra por supuesto un personaje central de nuestra historia un regimiento fundamental que va a ser clave los patricios en la creación de la patria en la revolución de mayo Wailock llega a Montevideo se está preparando ya para la invasión por otro lado viene de la ciudad del Cabo de Sudáfrica una fuerza de 5.000 hombres al mando de Crawford y finalmente el 28 de junio los británicos desembarcan en la encenada de Barragán un lugar muy interesante histórico donde tenemos a un corresponsal de guerra que es Eduardo Lange vos sabés que cuando llega la noticia a Gran Bretaña del gran triunfo de Beresford en Buenos Aires rápidamente organizaron un ejército que conducido por una flota tal cual era la tradición británica iba a consolidar ese triunfo en Buenos Aires sin embargo ya llega la noticia posterior de la derrota de Beresford en la reconquista es decir cuando Santiago de Linier se convierte en el gran personaje de Buenos Aires decide primero desembarcar en Montevideo allí desembarcan 4.000 de los 12.000 hombres de ese ejército y decide entonces Wylock alterando la tradición británica desembarcar él en Buenos Aires y encabezar el ataque probablemente porque quería cargarse de gloria la historia lo va a dejar de lado si venís a este museo que está a pocos kilómetros de la ciudad de La Plata te vas a encontrar con algunos cañones que fueron rescatados de la orilla del río te vas a encontrar con piezas fundamentales de aquellos tiempos y sobre todo vas a encontrar un lugar en el que la historia te va a acompañar a cada paso allí donde ves que empiezan los árboles llegaba el río de La Plata y por allí John Wylock desembarcó con sus 8.000 hombres con los que pensaba reconquistar Buenos Aires no le inspiró ningún temor este fortín de la misma manera que después de hacer 50 kilómetros ese enorme ejército británico no le provocó ningún temor a los valientes porteños por el contrario en Buenos Aires nadie dormía Alzaga que es el alcalde de primer voto es uno de los que menos duerme preparando la resistencia lo que era evidentemente algo obvio una segunda invasión ahora pensemos por qué Alzaga está tan interesado en resistir a los ingleses entre otras cosas porque Alzaga era un comerciante monopolista de estos que vivían del comercio de Cádiz ese régimen monopólico que establecía que solamente podíamos comprar y vender a través del puerto de Cádiz y unos pocos comerciantes privilegiados que traían los ingleses el libre comercio se acababa entonces el negocio redondo para los Alzaga los Basavilbas o aquella gente que vivía del monopolio espantilón por eso Alzaga alcalde primer voto pero también un importante comerciante esclavista traficante de esclavos entre otras cosas se pone tan firme a defender la ciudad de Buenos Aires no tanto por acto de patriotismo sino fundamentalmente también en defensa de sus negocios los negocios de España este monopolio que tanto va a complicar la situación en esta colonia dependiente del comercio como era Buenos Aires proteca el casco céntrico manda a toda la población a acabar trincheras mujeres hombres niños hacen una triple línea de trincheras se trabaja y hay noche hay 24 faroleros que están acompañando a los trabajadores para que no se pare nunca a defender la ciudad y banca con el propio dinero el dinero de Alzaga está presente en esa defensa de Buenos Aires porque evidentemente estaba claro que los ingleses estaban demasiado cerca y España obviamente demasiado lejos luego del desembarco en la encenada de Barragán las tropas al mando de John Whitelock que eran 8000 hombres comenzaron una marcha a través del campo para llegar rápidamente a Buenos Aires al atardecer de esa primera jornada llegaron hasta los alrededores de la estancia de Santa Coloma es decir llegaron hasta aquí al llegar los británicos tomaron rápido control de las instalaciones y el general Whitelock decidió que sus tropas descansaran aquí en la barranca de Quilmes él decidió dormir dentro de esta casa mientras la noticia ya se había desparramado en Buenos Aires ¿qué representa esta casa para Quilmes? bueno tiene un valor histórico muy importante no solo para los quilmeños sino para todos los argentinos porque es patrimonio histórico nacional para nosotros es un desafío importante porque es un pedazo de historia viva y muy rica que tenemos los quilmeños que es nada más y nada menos que quizás la primera escaramuza ante el segundo desembarco de las invasiones inglesas eso se da en el casco histórico de lo que es Bernaleste ¿vos crees que en poco tiempo vamos a poder disfrutar de un museo aquí? ser un museo sería un sueño para todos los bernalenses y que vivimos cerca de Santa Coloma y que creemos que ese pernocte de las tropas inglesas por este lugar debería ser mucho más conocido por los quilmeños y por los argentinos en general bueno si bien Buenos Aires no solo estaban advertidos sino que en su momento dado cunde el desánimo cuando creen que Liniers fue hecho prisionero esto ocurrió efectivamente cerca de la zona de Chacarita ahí Liniers siente que está perdido tiene una importante cantidad de bajas en sus columnas e inclusive plantea el pedido de rendición este es un dato interesante cuando se empieza a enterar de que Alzaga sigue resistiendo en Buenos Aires es entonces cuando se envalentona de alguna manera junta a un grupo de tropas dispersas que andaban por la zona y entra triunfante en Buenos Aires algo que era bastante discutible por lo menos porque la verdad que se le debía mucho más a Alzaga esa resistencia que a propio Liniers lo cierto que a partir de ese momento los ingleses ya no lo tenían tan fácil como hasta ese momento Eduardo donde estamos caminando por este lugar desde la calle Venezuela que sería el fondo entraron las tropas inglesas de las columnas que habían intentado tomar la ciudad solamente dos llegaron a la ciudad porque fueron frenadas por Liniers la que vino acá directamente al convento y la que llega digamos al monasterio Santa Catalina los que vienen aquí vienen aquí ¿por qué? porque venían directamente a recuperar las banderas que habían perdido en la primera invasión tanto el coronel Pack como Crawford vinieron directamente ingresaron por la puerta de atrás con un cañonazo y a caballo entraron por este claustro y subieron por la escalera que llamamos de los ingleses a la torre y por allí a la iglesia a recapturar las banderas que no solo recapturaron sino que se dieron el gusto de hacerla ondear en la torre esperando lo que ellos suponían que eran los refuerzos con lo cual podrían mantener la toma de la ciudad que no lograron hacer de alguna manera se convierte este lugar en una suerte de cuartel general de los británicos se convierte en cuartel y el lugar último donde termina la batalla de la ciudad de Buenos Aires es que simplemente el intento de tomarla que no pudieron y así como en la primera invasión inglesa murieron 48 ingleses hay que tomar en cuenta que con la batalla de Santo Domingo lo que significó este lugar y esta resistencia de la ciudad murieron 2.800 ingleses eso muestra lo que fue la resistencia lo dura que fue la batalla y como la primera invasión fue casi un paseo hay varios episodios muy interesantes en las invasiones inglesas uno tiene que ver con Martina Céspedes cuando uno anda por el barrio Belgrano ve la calle Céspedes tiene que ver con esta extraordinaria mujer que tenía un despacho de bebidas ahí en la calle que luego se llamó Defensa por donde entraron los británicos gente muy afecta a la bebida la bebida alcohólica en general mantienen esa tradición pero en aquel momento venían con sed los ingleses y entonces dan con el despacho de bebidas de doña Martina Céspedes Martina Céspedes lo que va a hacer es pedirle que entren de a uno a su negocio y lo que va a hacer es irlos golpeando y capturando a cada uno de los ingleses que son 12 oficiales británicos dentro del almacén parece que se produce la situación de síndrome de Estocolmo porque una de las hijas de Martina se enamora de un oficial así que en vez de devolver 12 va a devolver 11 porque la chica se enamoró y se va a terminar casando con uno de los invasores lo interesante del caso de Martina Céspedes es que es la mayor captura de oficiales que se da en el marco de las invasiones inglesas hecho por una mujer doña Martina Céspedes mientras tanto Wailock está preparándose para aceptar algo inevitable que es la rendición le pide la rendición a Liniers le pide tiempo Liniers le dice que solamente tiene 15 minutos para rendirse esta vez la cosa fue mucho más expeditiva mucho más rápida porque nos habíamos preparado con tiempo para la resistencia una vez más habíamos vencido esta vez no tomaron Buenos Aires los ingleses y fue gracias al coraje de todo el pueblo de Buenos Aires este pueblo que fue muy comentado fue nombrado ciudad noble y fiel después de esta importante derrota de los ingleses y es interesante para valorar la importancia que tenía esta derrota del ejército británico poco derrotado en la historia en general las palabras del propio comandante derrotado Whitelock que dice lo siguiente no hay un solo ejemplo en la historia me atrevo a decir que puede igualarse a lo ocurrido en Buenos Aires donde sin exageración todos los habitantes libres o esclavos combatieron con una resolución y una pertenencia que no podía esperarse ni del entusiasmo religioso o patriótico ni del odio más inveterado bueno estamos llegando al final del programa quizás sería interesante como las películas que pasó con los protagonistas exacto hacer una proyección porque prácticamente todos estos hombres van a tener destinos disímiles totalmente pensemos por ejemplo en Alza que y Liniere los héroes de la reconquista los dos terminan fusilados si si Liniere se empieza luego de la primera invasión a tener un prestigio enorme y esa mala suerte de ser un francés leal a España en un momento en que España es atacada por Francia y terminó sin que nadie le creyera cuando él fue realmente cuando uno lo mira desde la perspectiva de la historia un tipo fiel a España hasta la muerte hasta la muerte y de hecho él es el jefe de la contrarrevolución si después de producir la revolución de mayo Liniere se cabeza en la contrarrevolución y por eso es fusilado en Córdoba junto contra otros conspiradores contra la revolución claro y esos celos que él tuvo con Alzaga quizá le impidieron los dos encabezar esa contrarrevolución porque bueno el destino de Alzaga también es increíble claro 1812 va a ser fusilado también por conspirar contra la revolución Alzaga aéreo de la reconquista también distinto el destino de los ingleses por ejemplo Bérefour que va a ser un tipo que va a tener una actuación destacada en lo que fue después la guerra de independencia de España como se llaman los españoles que es el combate contra los franceses donde va a tener como subordinado nuestro querido San Martín por ejemplo va a tenerlo como subordinado y después se convirtió como en un militar especialista de América del Sur porque participa de la invasión portuguesa a la banda oriental la alianza histórica entre Gran Bretaña y Portugal y Whitelock que es el único que paga los platos rotos con un juicio histórico un juicio formidable donde lo degradan Bérefour recordemos que terminó siendo un noble inglés en un castillo y reconocido exactamente y también es interesante pensar cuánto influyó las invasiones inglesas en nuestra revolución un elemento interesante son estas milicias donde se conoce la plana mayor de la revolución donde se debate política donde empiezan a conocerse los morenos los saavedra los belgranos van tomando nota de lo que está pasando por un lado un triunfo extraordinario frente al imperio más poderoso del mundo abandonados por el propio imperio porque los españoles realmente no tuvieron una gran importancia militar y como se va dando además una cierta liberalidad a partir de ese destello de libre comercio de ese poder discutido probar en la invasión particularmente en la primera que hay 40 ideas de colonia probar lo que fue el libre comercio probar la cuestión de la libertad imprenta esas cosas que daban los ingleses y que fue tan importante como estímulo también y una suerte de aumento de la autoestima que hizo posible que después la revolución de mayo fuera la única que no iba a volver a caer en manos de ningún imperio lo que podemos decir con casi certeza es que sin este hecho tres años después en 1810 hubiera sido muy difícil empezar a pensar en el camino hacia la independencia ¿no es cierto? así es yo no he venido a quejarme por favor no lo piense ni por un segundo yo solamente he venido a contarles un secreto y es que suelen festejarme el cumpleaños los 25 de mayo y yo se imagina soy feliz ese día cuando veo los balcones llenos de banderas y a los burrumines con sus escarapelas me hacen tan feliz pero la verdad la verdad verdadera es que yo no nací de golpe yo me fui gestando como ustedes como todo en realidad ¿y sabe cuál es mi primer recuerdo? ese día ese día horrible cuando vinieron a invadirnos esos señores de afuera ese día se lo juro fui naciendo en las miradas de los padres de los hijos y de las madres de esta tierra me regaron con sangre de valientes y enterraron sus muertos en mi entraña ese día cuando se vieron a los ojos ese día supieron que ya no eran otros eran ellos eran hijos de esta tierra y no de la lejana eran ellos eran yo eran patria de la lejana que se vieron Gracias por ver el video.